Hace meses, nueve meses, yo tuve problemas familiares, más con mi hermano. Entonces yo a veces llegaba mal a entrenar, llegaba llorando y todo. Y Miguel Ángel, mi entrenador, se daba cuenta de que yo llegaba mal a cada cancha. Y un día me dijo que conversé con él, que le platique sobre qué me estaba pasando. Y la verdad que no me sentía bien y no quería contarle hasta que un día me hizo cantar amor, paz y armonía y me sentí más segura. Entonces yo comencé a contarle todo eso, me comenzó a decir que cante, me comenzó a dar unas caligrafías y la verdad que sí me ayudó eso mucho con mi hermano porque él era un poco distanciado conmigo, teníamos demasiados problemas y eso me ayudó a unirme más con él, a entenderlo, a que él me entienda. Y hoy en día puedo decir que con mi hermano estoy muy bien. La verdad que la escucho tres veces a la semana porque a mí me regalaron primero una radio pequeña y yo esa la tengo en mi cuarto. Después que me pasaban muchas cosas, me estaban pasando cosas en la calle como por ejemplo me estaban robando, entonces yo me estaba preocupando. Y la señora Rosa un día, mi entrenadora, me regaló un parlantito personal. Entonces yo desde ese día, me lo puse, cada vez que salía, hasta en mi casa, cuando estaba con mi familia, yo la tenía. Y eso para qué, a mí me sirvió demasiado porque desde ahí como que me sentía más segura, yo cantaba, cuando iba caminando cantaba sola y eso me hizo sentir más segura y así pude, como que ya no tengo esos problemas, o sea, de seguridad.